muy buenos días estimados este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo hoy ha habido un revolicio con la mano de wandowski y que todos consideran de que debió debió haber sido anulada la jugada pero lo vamos a analizar aquí así que antes de entrar al análisis de esa situación suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y si te gusta este vídeo apoyarnos con un me gusta y por supuesto dejarnos un comentario sobre este tema ya vamos a analizar esta situación porque realmente hay que decir las cosas como son yo sé disculpando los hermanos mexicanos pero las cosas hay que decirlas como son solo están viendo la mano pero hay otra jugada que ya la vamos a analizar así que vamos todos están hablando de la mano de wandowski todo mundo dice mano le wandowski porque el árbitro no han envalido la jugada vamos a analizarlo entonces punto número uno vamos al reglamento como reglamento porque esto se analiza con reglamento esto yo no puedo analizarlo solamente por fanatismo porque no no hay que ser esas situaciones el cambio de reglamento el árbitro puede sancionar a un jugador cuando la mano toca su balón toca su balón o su brazo tras haber rebotado pero con la nueva reglamentación si la nueva reglamentación dice se considera que una mano no ha sido intencionada y por lo tanto la acción no tendría que ser sancionada cuando el jugador tiene la mano en posición natural pero el balón toca su mano o su brazo tras haber rebotado en el cuerpo sí que eso pasó pero vamos a ver voy a aparecer otra vez ahí estamos no voy a poner esa parte aquí y ustedes van a ver punto número uno lo que todo el mundo critica vamos primero con la primera parte de la jugada bien en esta primera parte la jugada se ve que hay una mano efectivamente sí pero aquí aquí dos situaciones que la vamos a ver en la siguiente imagen es verdad que por la misma jugada porque él estaba en el aire él tenía el brazo así pero nadie se da cuenta de esto que lo vamos a recalcar en este momento y por eso tiene que analizarse toda la jugada no solamente esta parte porque todo el mundo se enfoca en esta parte pero vamos a la imagen 2 está la imagen 2 y es para mí es muy contundente aquí hay dos situaciones mientras el señor lewandowski se levanta para cabecear porque él es así el cabecea así por eso se dan cuenta la posición de los brazos el cabecea así porque estaba justamente impulsando con su cuerpo el balón sí pero hay una situación adicional que también ayuda a que suceda esto se dan cuenta en la mano del arquero donde está el brazo del arquero en el hombro es ese movimiento del arquero también obligó a que suceda esto se ve y yo sé que va a recibir muchas críticas por este vídeo porque lo hace viral pero si el arquero tiene el brazo o la mano mejor dicho la mano en el hombro de wandowski allí no falta porque creen que el árbitro si en este momento voy a poner la imagen del árbitro y después voy a poder voy a volver a poner esta imagen porque creen que el árbitro revisa el bar dos factores primero en la mesa del bar y le indicaron señor aquí hay dos situaciones dos situaciones revisen y segundo por eso por esa recomendación el árbitro revisa el bar porque el bar aquí no vengan a decir que no fue utilizado el bar el bar fue aplicado si el bar fue aplicado si volviendo otra vez a la imagen volviendo otra vez esta imagen aquí se jugó se jugó dos situaciones posición adelantada nunca hubo el jugador parte bien así que eso de disposición adelantada descartado 2 en la mano el balón va a la mano no la mano va al balón entonces no puede ser picado el balón va a la mano no la mano va al balón tercero la falta del patón ahí hay una infracción en la que el arquero no puede ser tocado distintamente hubiese sido si este señor hubiese salido a puñetear el balón ahí hubiese sido distinto pero dónde está el balón donde está la mano del arquero de tigres en el hombro en el hombro entonces habían dos situaciones por jugar 1 o se daba el gol o 2 se cobraba esa falta y que hubiese pasado si se cobraba esa falta penal si penal entonces señores queda lo más lógico pitar el gol porque fue jugada y terminó en gol por eso esperaron a que se dé el gol esperaron que haya invalidado y después el bar revisa señores estimados aquí hay que analizar las cosas como son si hay que analizar las cosas como son si ustedes pensaban que por esto se tenía que 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 enulitar la jugada no se puede mano occidental el balón va a la mano por consecuencia de esa mano que está aquí se dan cuenta señores las cosas deben decirse deben decirse como son no es decir que sí y si tú tigres solo tuviste una ocasión de gol en todo el partido para tratar de hacerle a esta competencia este equipo que tuvo 8 posibilidades reales de gol de las cuales convirtió una esta jugada y como lo dije ayer el club tigre solo llega por jugadas de pelota quieta no estoy en contra de eso pero si quieres ser contundente tienes que tener ritmo colectivo y eso lo que tú no tenías y este equipo te mató con el ritmo te encerraste si atrás te encerraste si para que no te hagan la goleada pero no tuviste la suficiente fuerza en tu sistema de juego para darle pelea a este equipo y eso es la verdad si te gustó este vídeo ayúdanos con un like si déjanos comentarios sobre este tema si estás de acuerdo conmigo no pero eso sí están está analizada la situación y ya sabemos qué pasó así que este es todo por el momento se despide jimmy escalante ya sabes estamos aquí en momentos deportivos ese es el único canal de análisis y opinión que analiza fútbol ecuatoriano y también fútbol internacional y estamos aquí si estamos peleando aquí en fútbol internacional saludos y bendiciones y ya saben suscríbete activa la campanita notificaciones y si por supuesto quieres pertenecer como miro al canal también tenemos la opción miembros del canal donde tú puedes entrar con una solución y nos ayudas muchísimo para seguir siendo el canal de análisis y opinión de ecuador latinoamérica y el mundo este es su servidor jimmy escalante nos vemos pasen bien bendiciones